Bueno chavales, pues nada Quería pedirles perdón Disculpas porque subió un vídeo hace tiempo De que Cavani Va a ir para el Villarreal 100% Porque la verdad que todos los factores Que podían estar dentro de esa operación Pues parecían muy probables Que era que Cavani volviera Con una y Emery que fue un donador que le sacó El máximo rendimiento en el PSG Luego el Villarreal También que jugara Champions Y luego también que él quería jugar a la Liga Española Porque siempre lo dejaron Que quería jugar siempre a la Liga Española Y me llama muchísimo la atención que ahora mismo Esté muy cerca de fichar por Boca y Unions La verdad No sé que le llamarán a esa Liga Sinceramente No sé si le pagarán más probablemente Que en Villarreal porque si no otra opción no entiendo O le estará costando sacar los jugadores Que quería vender para poder traerlo a Villarreal O no entiendo muy bien que no vaya a Cavani Para allá, la verdad Porque Villarreal me parece un equipazo Y muchísimo mejor que el Boca Con todos mis respetos hacia Boca Pero no sé Sinceramente no entiendo muy bien Por qué va a acabar en Boca y Unions Pudiendo estar un año por lo menos en Europa Y luego si le apetece pues ir para allá Pero no sé Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejarme like y nos vemos en la próxima Adiós